Bien, estamos justamente con el intendente de Río Valleado, Fabián Martín, que nos visita acá en el stand de Canal 35. Bueno, bienvenido Fabián, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Primero felicitarlo a ustedes por el gran esfuerzo de estar acá, transmitiendo esta linda fiesta, van a estar todas las noches, de hoy hasta el sábado, así que bueno, es un gran esfuerzo que hace la empresa, que hacen ustedes los trabajadores, felicitarlo, y muy contento porque, bueno, vemos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, la fiesta de todos los sanjuaninos, ya arraigada en nosotros, una fiesta que realmente genera muchos puestos de trabajo, que genera mucho turismo, y el turismo también son fuente de trabajo en la industria sin chimenea, así que contento de que miles y miles de sanjuaninos acudan acá a pasear, a mirar los stands, a disfrutar de los artistas que noche a noche pasan por aquí, así que bueno, nosotros de Río de Avia aportando nuestro granito de arena, siempre colaborando, porque sabemos que es una fiesta muy importante para los sanjuaninos, que muchos sanjuaninos, para muchos sanjuaninos, estas fiestas son como las vacaciones, que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones, salir de la provincia, bueno, y vienen todas las noches a disfrutar este lindo evento. Por eso con el Ministerio de Gobierno de la provincia, que se armó el recorrido de los colectivos, con los municipios del Gran San Juan, hemos apoyado, el Ministerio ponía a los colectivos, nosotros en las paradas hemos puesto gaseo para que la gente no pase tanto calor, hemos puesto agua para que precisamente puedan hidratarse, especialmente los niños y los mayores, pero bueno, colaborando un poquito en esto, en este gran esfuerzo, y viendo que, bueno, muy contento porque mucha gente acude acá a la fiesta, ¿no? Bueno, eso con respecto, la gente lo valora mucho, aunque estos gaseos para colocar, para evitarse calor, porque llegan desde muy temprano para tomarse un colectivo, hay muchos sanjuaninos que utilizan justamente estos colectivos, que pasan en este caso por Rivadavia y llegan finalmente al predio, así que bueno, en ese sentido la gente lo agradece. Sí, sí, claro que lo agradece, porque bueno, son paradas que se fijaron justo con el Ministerio de Gobierno, vuelvo a repetir, en los 5 municipios del Gran San Juan, nosotros nos compete aquí en Rivadavia, bueno, ahí hemos puesto gente para que colabore con la gente que va a tomar esos colectivos, y es muy importante porque esos colectivos son gratuitos, muy importante tener una buena organización, no solamente en la ida, sino en la vuelta, porque no solamente hay que traerlos a la fiesta, sino regresarlos a la parada de donde partieron, para que ellos puedan volver a su casa, por eso digo, es una fiesta muy importante, donde todos los sanjuaninos venimos, la visitamos, no solamente los sanjuaninos, sino personas de otras provincias, e incluso de otros países. Bueno, y en cuanto a la política, vamos justamente al tema político, este año es un año más tranquilo, porque hay muchos partidos que están en interna, bueno, no es el caso de usted, pero bueno, trabajando en cuanto a horas y a lo que requiere el de Rivadavia. Sí, sí, claro, políticamente es un año más tranquilo, no hay elecciones, el año pasado tuvimos un año bastante trabajoso en el tema político, porque hubieron elecciones provinciales, elecciones nacionales, bueno, fue bastante arduo el trabajo. Y en el tema de la gestión, bueno, un trabajo, cuando uno trabaja en un municipio, es trabajo de lunes a lunes, los 365 días del año, así que bueno, con la gran responsabilidad de volver a gobernar en nuestro hermoso departamento, y con la gran responsabilidad de que la gente siga orgullosa de vivir en nuestro departamento, y para eso tenemos que seguir mejorando plazas, tenemos que seguir pavimentando las calles, tenemos que seguir iluminando mejor, todo lo que se hizo en los primeros 4 años, replicarlo nuevamente y mejorarlo incluso, así que bueno, es un gran desafío, son años difíciles en lo económico, pero que bueno, nosotros el año pasado terminó un año muy difícil en lo económico, pero con muchísimas obras, así que tengo la plena confianza de que esto va a seguir sucediendo, esperemos que la situación del país pueda ir mejorando día a día, para que sea un poquito más sencillo este arduo trabajo que realizamos desde el municipio. Bueno, ¿en qué horas justamente se están trabajando ahora en este inicio de año, principalmente a qué se está apuntando? Estamos apuntando a mejorar, bueno, tenemos varias plazas ya por inaugurar, hemos terminado la plaza de la Villa Santanita, de la Villa del Carmen, de la Villa San Francisco, que la hicimos el año pasado, pero que este año, los primeros días de este año, la hemos concluido, así que ya estamos a punto de inaugurarlo, tenemos también para inaugurar el pavimento del barrio Piuquén, que se hizo a fin del año pasado, pero tenemos para inaugurarlo, y estamos trabajando en distintas plazas, vamos a empezar ahora en el mes de marzo con obras de luminarias LED, colocar luminarias LED que hemos colocado en los accesos principales, no todos los accesos principales tienen luminarias LED, lo vamos a completar y vamos a empezar a entrar en los barrios, la idea es colocar entre 150 y 200 luminarias por mes, ojalá que podamos realizarlo, bueno, son muchas las obras que tenemos planificadas, ojalá podamos llevarlas a cabo, y por supuesto seguir con nuestra gran temática, que no es una obra, pero que es la limpieza, ¿no? El municipio más limpio de la provincia, uno de los municipios más limpios, creo que el ADN de un municipio es la limpieza, ¿no? La recolección de residuos, el levante del verde, el levante de los escombros, así que bueno, trabajando mucho en todo eso. Bueno, y en lo económico recién decía, bueno, el año pasado fue un año difícil, este año todavía sigue siendo un año difícil, pero hay un tema que tiene que arreglar los municipios, no solamente el de Río Vaya, sino todos, que tiene que ver con el incremento para los trabajadores municipales, un incremento que se dio a nivel nacional, bueno, y que en la provincia y los municipios han tenido una reunión con el gobernador, ese dinero se va a destinar hacia los municipios. Claro, va hacia los empleados municipales, por supuesto que hemos dado un aumento a cuenta de futuros aumentos, porque todavía Nación no fijó paritaria, o sea, no fijó porcentaje de incremento, por lo tanto las provincias tampoco, mucho menos los municipios del país. Así que nosotros en ese sentido hemos seguido lo que estableció el gobierno nacional, el gobierno provincial, esperando que bueno, que cuando, supongo que fines de marzo, principios de abril, pueda llegar a fijarse algunas paritarias y ver cómo se va desarrollando este año, que va a ser difícil para todos, pero que bueno, tenemos que tener la fe de poder salir adelante porque los argentinos somos capaces de salir adelante y tenemos con qué, ¿no? Tenemos muchos recursos, tenemos agricultura, diversidad de clima, pesca, minería, así que bueno, tenemos muchos recursos naturales y tenemos que ponernos a trabajar seriamente para poder mejorar la situación del país. Bueno, cuota de incremento son 3.000 pesos y luego una cuota de 1.000 pesos, exactamente. ¿Para cuántos empleados municipales? Nosotros tenemos 370 empleados municipales, planta permanente, a los contratados le hemos fijado un aumento de un 20%, a cuenta, vuelvo a repetir, de futuros incrementos. Bueno, vamos a ir viendo qué hace Nación y qué hace Provincia para nosotros ir siguiendo una suerte semejante. Bueno, muchas gracias, Fabi. Gracias a ustedes. Gracias.